Música Ya estamos aquí Una vez más pescando ya en el mar Donde más, más, más Pero más, me gusta pescar Así que, miren nomás esta chulada, vean nomás Nunca había venido yo a esta área Él ya me había invitado, aquí mi amigo Richie Aquí está Pura vida Y me decía, me decía A ver cuando hacemos un video aquí Se pone bueno, está bueno Para las cabrillas Y andamos aquí San Miguel Se le acaba de prender un buen cálico Vamos a ir peinando toda esta área Que está aquí, fíjense Toda esta área Llena de piedras Va subiendo la marea Y por lo que acabo de ver Vamos llegando Y va prendiendo O sea que Eso es una buena señal Así que No se muevan de sus lugares Porque Se va a poner bueno Plásticos Lucky crafts Vamos a tirarle de todo amigos Así que acompáñenos Aquí está Richie Así que vamos a darle Freaks Sí ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Ahí está Richie! ¡Ahí está Richie! ¡Ah, ah, ah! ¡Woo! ¡Yeah, Frick! ¡No le quenca bien! ¡Sí, quenca caída, Frick! ¡No, no! ¡Woo! ¡Está! ¡Ah, ah, ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Woo! ¡Qué tal, amigos! También, los under-spin para el agua dulce Aquí también funciona, Frick! ¡Ahí está! ¡Míralo más! ¡Underspin! ¿Y qué salen? ¡Ah! ¡Ay, maldita! ¡Míralo más! ¡Un calicón! ¡Ya van dos! ¡Vamos a darle, Frick! ¡Ahí está! ¡Bien prendido, mi compa! ¡Barracuda! ¡Ahí voy! ¡Era nada más que chulada! ¡Una barracuda! ¡Una barracuda! ¡Ya vieron, Frick! ¡Está bueno el pique aquí! ¡Vamos empezando! ¡No llevamos! ¡No llevamos ni qué! ¡No llevamos! ¡Ni qué! ¡Ni qué! ¡Como una media hora! ¡Llevamos tres calicos! ¡Una barracuda! ¡Y vamos a ver qué se nos sigue prendiendo, Frick! ¡Yahoo! ¡Yahoo! ¡Ahí está bueno el piqueje de un piqueje! ¡Ah! ¡Que estoy sacando el piqueje de el piqueje! ¡Ah! ¡Ahora llevamos cuatro o cinco 10! ¡Bum, bum, me va a hacer la piqueje de un piqueje! ¡Muchas gente no sabe de aquí! ¡No se ha perdido! ¡Claro! ¡Ay, ay, ay! ¡Ladio! 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 ¡Se aprendió no vuelo no freaks! ¡Ladio! ¡Por eso me gusta el Madfreaks! ¡Ladio! ¡Ladio! ¡Se viste aquí abajo! ¡Basta la ola! ¡Ladio! 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 ¡Ahí está, ahí está, monta! ¡Andre, andre, andre! ¡Ven, ven, que luna hicieras! ¿Eh? ¡Me quiero pelear a ti, ya, ya! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos! 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 ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¿Todo es que venía, Bajo? ¿Ya venía, Bajo? ¿Ya era el último? ¡Ah, tengo una capa de... ¡A ver, prestame una chica! ¡Vean! ¡Qué calicón salió, Fricks! ¡Miren, Aba! Te traje a... Para que le hagan mentiras, ¿no? No es mentira... Que no le cuenten... Pero... ¡Vean es! ¡Eres buen guía de pesca! ¡Exactamente! Un excelente guía de pesca... Mi compañero Rishi... Con esta hermosura de calicuere... ¡Woo! Y por supuesto... Big by Baits... Ahí voy con... Mi amigo Ricardo Pesca... ¡Vean nomás! ¡Ay, mira mi amor! Lo que vamos a comer... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí está, Fricks! ¡Una pelea buena, eh! ¡Liberación, liberación! ¡Este sí no lo vamos a liberar, Fricks! ¡Este está sabroso! Yo le calculo como de kilo y medio, ¿no? No, estoy bien... Unos dos kilitos, Fricks... ¡Vamos a seguirle dando! ¡Esto se está poniendo guapo! ¡Esta, Frick, beat by Baits! ¡Barracudas! ¡Barracudas! ¡Señores cálicos, Fricks! ¡Vean nomás! ¡Miren! ¡Damn! Esta la sacó aquí mi compañero Rishi... Pero ya me llevé la loto... ¡Damn! ¿No cantes victoria? No canto victoria porque también... ¡No! Acá Rishi también trae su 4 kilos record aquí... Esto es lo importante también, amigos... De poner un líder... De monofilamento... Aquí en las piedras... Estuvo peleando mucho... Se metía a las piedras... Rosaba yo con las piedras... Todo mi monofilamento, Fricks... Todo... Básicamente me lo dejó dañadísimo... Tengo que hacer nuevamente mi setup... Poner nueva línea... Y parte de mi línea trenzada... Si ustedes pueden ver aquí... Esta parte... Está... Ya despeluzada... Tengo que cambiar y jalar ese pedazo de línea... Para sacar línea nueva... Si no... Me vuelve a pasar... Y me va a tronar la línea... Así que vamos a darle... ¡No! Quiero poner la línea... ¡No! ¡No! ¡Quiero ira! ¡No! ¡No! Mueve, mueve 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 Me rejeaste con los cálicos Ya Mueve 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 BOO ahí está el nuevo freaks esta pesca sigue buenísima miren nada más está bueno este también grande big bike baits ya le acabo de cambiar a este que parece cálico también buenísimos freaks, están funcionando excelente, ahí están vamos a seguir pescando freaks porque esto se está poniendo bueno ahí están no fallan estos, vayan ahí con nuestro amigo Ricardo Pesca echenle un cable para que vengan y saquen algo aquí freaks esto es pescando con el güero y mi amigo Rishi ¿qué anda ahí Airel? así es freaks, vamos a seguirle dando vamos a seguir está bueno, está bueno está bueno, está bueno hábale, hábale está con parniche bien crecido vamos Rishi está bien prendido ¿se atoró? no, está aquí mira, está bien mira, está bien es lenguado mira que es frío mira, mira mira, mira mira, mira me va a darle mucho parece que viene bien prendido aquí de mi güero Rishi ya no te jala ahí está ahí viene, ahí viene ahí viene es un cabrillo, cabrillo mira, mira no marches le atragó el puro ojo uy uuuh 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 mira uuuh 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 funcionó, se vea ahí está frío ¿se quedó en el suelo? no mames y lo quebró ahí está el mero mero sabor ranchero Lucky Craft ay wey, perdón está Flash Mino SP mira nomás damn la prueba de la azuleazo amigos amigos no, no acabamos de dejar el pescado cuando ya prendió otro jajajaja uuuh vea nada mas no es mentira Lucky Craft damn todo Richie jajajajaja empezó y en cuanto cayó no es mentira amigos esos lucky crabs son super super letales así que pues vamos a seguir tirando porque es la marea buena y vamos a darle Frick no se vayan que estoy pescando con el güero y el Rich aquí de Chau ahí está Frick para que vean para que vean algo de lo que pescamos el día de hoy what a moment ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? van a ver los que agarro aquí mi compa Richie también agarro muy buenos ejemplares el día de hoy enserio que estuvo muy bueno cuando la marea este arriba en piedra es lo mejor es lo mejor ahí esta mi compa Richie una barracuda un calico ah jajajaja vamos a ver esta rogadores rogador Freak cuando nos dejaron abajo los plásticos cuando nos dejaron abajo los plásticos amigos de Big Bike Baits y por supuesto y por supuesto Lucky Craft estuvieron picando todo el día de hecho se le arrancó le rompió la línea con uno de los Lucky Crafts quien sabe que estaba muy muy fuerte ahí lo van a ver en el video pero no me queda más que despedirme Freak gracias a mi amigo Richie que me invitó a este lugar con mucha actividad así que pues hasta la próxima amigos esto fue pescando con el Güero Freak nos vemos para la próxima no se les olvide suscribirse activar la campanita darle like si le gustó si no le gustó denle no like así que no olvide lo más importante Freak nunca Freak nunca deje de pescar esta mi amigo Richie nos vemos oh